¡Suscríbete al canal! La primera semana en la que se celebra el Día del Periodista en todo el país y tenemos la posibilidad de festejarlo, celebrarlo con un amigo y un colega, Mariano Bergero de La Voz del Interior. Mariano, ¿cómo vas? Bienvenido a Onda Record. Gracias por la invitación, muy bien, todo bien. Arrancaba con esto, Semana del Periodista. ¿Cómo está para ejercer nuestro laburo? ¿Cómo está el clima? ¿Está igual que antes, mejor que antes? ¿Se marcó una época del gobierno anterior y a partir de ahí ya entramos en una etapa de estar de un lado, estar del otro? ¿Es de esa manera en la que se vive o no? Bueno, la grieta que vivió toda la sociedad argentina y que vive todavía la sociedad argentina, obviamente ha tenido su correlato en los medios de comunicación y eso es indudable. Quizá en Córdoba menos exacerbado como en Buenos Aires, con lo que consumimos los medios porteños básicamente, pero sí por lo menos veo que en el ejercicio de la profesión hoy es más fácil acceder a fuentes de información vinculadas al gobierno nacional que durante la época del gobierno de los Kirchner. Hoy, vos levantas el teléfono, tenés acceso a hablar con un par de voceros de la Casa Rosada y una llegada mucho más directa que antes era bastante complejo de poder tener la opinión y poder equilibrar las campanas que uno hacía sonar. En ese sentido me parece que hubo un avance, una forma, unos métodos que son más acordes con lo institucional que debía suceder en todo país. En ese sentido me parece que está bueno, que hemos mejorado, hemos avanzado y después, bueno, sigo viendo obviamente posturas pro-macristas muy exacerbadas y posturas pro-kisneristas también muy exacerbadas. Y me parece que entramos también en una época ya pre-electoral prácticamente de campaña, en lo cual va a estar a la orden del día y seguramente eso se va a intensificar. ¿Y la llegada del gobierno se da a esos off que de tanto nos nutrimos los periodistas? ¿Se da porque es Córdoba y porque ya quedó claro que es una plaza importante para que cambiemos a nivel nacional? ¿Por el medio para el que laburás, por dónde te crees que se da esa llegada? Bueno, hay una multiplicidad de factores, pero básicamente son esos dos que vos nombraste. Uno, porque Córdoba para el PRO es un bastión muy importante, es un distrito al cual le prestan mayor atención que al resto de las provincias de la Argentina. Y después también, por supuesto, que el medio tiene un peso muy importante a la hora de abrir tu puerta. Eso es indudable. Yo he trabajado en medios que no eran de referencia como sí lo es la voz del interior. Y debo admitir que es un poco más complejo la llegada, aunque no invalida que el medio no es el que te da el acceso. Obviamente, si vos podés pertenecer a un medio muy importante, ahora si no trabajas como tenés que hacer, si no haces un buen trabajo de fuente, seguimiento, vinculaciones, por más que tenga el medio, sí, seguramente va a tener más posibilidades que otros. Pero también depende de cada uno cómo explotar ese plus que te da, digamos, correr con ventaja, entre comillas, de pertenecer a un medio líder. Yo sé que lo he hablado los otros días, después de una entrevista y en un off con un dirigente importante acá en la capital. ¿No se da un poco de una prensa de la alianza postmenamista que se sigue mirando, te hablo a nivel nacional, se sigue mirando el pasado, las denuncias que existen y los hechos de corrupción que están y algunos fueron probados y de hecho hay funcionarios del gobierno anterior que están presos y le dejamos de prestar atención a lo que hace esta gestión? Bueno, sí, a ver, creo que por eso depende cada uno y también el posicionamiento que tiene cada uno en los medios. Yo sí veo que hay un interés a veces demasiado marcado por algunos medios de ver más el pasado que el presente, pero tengo que decir que nosotros estamos para las dos cosas, para marcar las cosas del pasado y donde haya algún problema vinculado a la corrupción, que hubo muchos y por eso están en la justicia, que la justicia vaya lo más rápidamente posible y que tengamos juicio. O sea, esta semana nos hemos enterado que va a juicio Granillo a campo, hace 14 años. O sea, es de locos, las causas de corrupción tienen un promedio de unos 15 años. Entonces es muy difícil, digamos, que haya justicia después de 15 años de que se haya cometido un evento ilícito. Y respecto de la mirada sobre el presente y sobre cómo llevan los medios al presente, bueno, hay como todo, hay una prensa un poco más amiga, digamos. O light, si querés, respecto de los eventuales hechos de corrupción, los cuales han quedado salpicados funcionarios del macrismo, respecto de lo que han sido el etapa kirchnerista. Pero como te digo, no me gusta encasillar y poner todo en mi bolsa, porque la verdad que no son todas así. Hay algunos medios que, digamos, que trabajan mejor, otros medios que trabajan peor, periodistas que trabajan mejor. Hay adentro de algunos medios que están, si se quiere, alineados o paralineados con una cierta tendencia política, que tienen periodistas que trabajan muy bien en materia de investigación y han denunciado, digo, vamos a nombrar el caso de Hugo El Conadamón, que es un periodista que, digamos, dio un medio que se lo relaciona con muy buen vínculo con el macrismo y, sin embargo, ha sido a través de él que... Conama Papers, integrando... Integrando un conglomerado grande de periodistas internacionales, pero bueno, fue... Ahora vamos a decir, ¿la nación podría haber explotado más eso? Y yo te digo, sí, seguramente que sí. Pero bueno, lo dio. ¿Qué ves que pasa en Córdoba? Esta semana me parece que hubo un hecho, saltó lo de los vehículos de Odebrecht y demás. ¿Qué crees que pasa o que va a pasar en Córdoba? ¿Cómo ves la cosa acá? Mira, respecto del capítulo Odebrecht, yo creo que hay un gran interrogante. Todos los que hacemos periodismo político, obviamente seguimos con mucha tensión porque es una cloaca, digamos, de que todavía no sabemos cuál es la cantidad caudal de contaminación que, digamos, que terminara expulsando. Sabemos que es mucha, pero todavía no hay nombres. No tengo muchas expectativas en el corto plazo con el levantamiento del secreto de los directivos, de los arrepentidos, entre comillas, brasileños. Argentina carece de leyes vigentes para facilitar y realmente para que haya un acuerdo de que el tipo que cante y que mande al frente a alguien con nombre, apellido, documentación, grabaciones, lo haga sabiendo que va a tener como contrapartida un beneficio fuerte en su pena. Eso le pasó en Brasil a Marcelo Odebrecht, el dueño de la empresa. Y redujo de 19 años hasta 3 años de prisión efectiva y en diciembre de este año está en su casa. O sea, ahí vos realmente evaluás y hablas o no hablas. Allá tiene un valor a hablar, acá no. Por eso yo soy bastante pesimista respecto de, por lo menos, revelaciones rimbombantes. Ojalá que se den, pero me parece que todavía no están dadas las condiciones. Y respecto a lo que vos decías recién de la utilización de los vehículos de Odebrecht, este caso que estuvo rondando esta semana, a mí me parece que a veces hay, digamos, dirigentes opositores que deberían primero leer en profundidad... Los pliegos en este caso. Los pliegos, por ejemplo. Porque si la empresa Odebrecht está, digamos, está obligada a proporcionar 16 vehículos, en este caso, a la provincia para que controle las obras y luego encontramos vehículos de Odebrecht en la Secretaría de Ambiente, la verdad yo no veo el... Tiene como lógica, digamos. Sí, es lo que dice el pliego, digamos. O sea, en realidad lo que estaría mal es que Odebrecht no ponga los 16 autos a consideración. Porque eso sucede en todas las obras públicas importantes. Pero bueno, a veces también, digo, se mezcla la política. Como decimos recién, estamos arrancando un proceso preelectoral que va a ser caliente, que va a ser tenso. Y donde, bueno, yo no digo que haya mala fe de los opositores para nada porque, digamos, les valoro a muchos de ellos el coraje de denunciar muchas veces hechos vinculados a corrupción. Pero en este caso puntual de los vehículos que me preguntaste, creo que por lo menos en el pliego está marcado. No veo una incompatibilidad. Ahora vos me decís, yo lo encontré al titular de Ambiente, Javier Bridge, un domingo a la tarde en el shopping dando vueltas en el auto de Odebrecht. Y sí, ahora si está en la Secretaría el auto y lo utilizan para controlar la obra. Antes de meternos con la foto que se encierre, te llevo a una mirada más sobre los medios, más amplia. Hay mucha renovación, de hecho ustedes con la voz lo están haciendo. Vi cubriendo, haciendo coberturas de acto y compartiendo en Facebook Live y demás. Veo que le están dando mucho más movimiento a las redes. ¿Tiene su impacto eso? Sí, lo tiene. Sí, lo tiene. ¿Era algo que necesitaban como medio allornarse a todo esto y demás? Sí, la voz viene con un proceso de allornamiento el cual lo viene liderando. No tiene otra opción. El diario y la empresa en general, todos vamos hacia ahí. Por suerte tenemos buenas capacitaciones para poder llevarlo adelante. Lo que sí, obviamente, hay un cambio importante en los procesos de trabajos. De una metodología que venía de muchos años, de más de 100 años, de trabajar de una manera. Y obviamente desde hace ya... Con el cambio de un formato directo de papel, de pasar de ese tabloide a lo que tenemos ahora. Sí, sí, absolutamente. Por eso digo, eso requirió de un trabajo muy fuerte de planificación, de adecuación de nuestras habilidades, de reconfigurarnos mucho. Nosotros, yo soy uno de los más jóvenes en la selección, pero de lo mismo modo, mis compañeros que son más experimentados, también lo están haciendo y lo están haciendo bien. Creo que no hay otra alternativa. El público va hacia los formatos digitales. Esa no es ninguna novedad, lo sabemos todos, tenemos que ir ahí, tenemos que estar con la misma rigurosidad que lo hacemos en la edición de papel. Lo tenemos que hacer en la web, lo tenemos que hacer en un Facebook Live, lo tenemos que hacer en una cobertura tuiteando en vivo. En definitiva, Gaby, más allá de los formatos, de los soportes, me parece que lo que termina primando es el hecho de tener buena información, tener buena fuente. De dar variedad de voces. Los 10.000 seguidores en Twitter no te dan más jerarquía. La verdad que a mí me parece que no. Cierto, está bueno el comportamiento. Me parece que no. Por eso, creo que lo que valora, ya sea el que te ve en papel, el que te lo ve en un tweet o lo que te ve en un Facebook Live, lo que valora es que vos seas serio, que trates de dar la mejor información posible, que no bajes tanta línea cuando no lo expresamente lo adelanta, sino una columna o lo que sea. Y bueno, ir por el lado de estar lo más cerca posible de la verdad y hacer sonar todas las campanas. Me parece que eso es básico y está bueno que lo recordemos en esta semana que estamos celebrando el Día del Periodista, porque la verdad que básicamente laburamos para eso. Así es. Cierre. Tres fotos, las das vueltas, me decís lo primero que se te venga a la cabeza. Vamos con la primera. ¿Qué tenemos ahí? Lo tenemos a Schiaretti, Macri y Mestre. Macri y Mestre. Uy, qué trío. Bueno, obviamente es una sociedad que funciona mejor en el caso de Schiaretti con Macri que con Macri y con Mestre. Obviamente que Schiaretti tiene mucho más para darle a Macri que lo que tiene Mestre, porque Mestre, digamos, obviamente lidera y gestiona la municipalidad más grande del país después de Capital Federal, pero es acotado, digamos. Schiaretti maneja la segunda provincia más importante y la primera que va en un peronista. Veo una muy buena relación que, como sabemos, va a tener ahora un capítulo un poco de algunos tironeos, ya los hemos vivido y seguramente lo tendremos durante la campaña. ¿No ves eso más en segunda o terceras líneas, dirigentes, no entre ellos puntualmente? Ellos tienen una relación personal de hace muchos años y me parece que, por lo menos, no se han dado las condiciones como para que eso se altere. Y sí, obviamente, que esas rencillas se dan más en segunda o tercera línea, donde necesitan también acomodar los codos para posicionarse, sobre todo en el momento que estamos viviendo, que es de los armados de la lista. Y si bien ya hay algún esbozo de cómo podría venir, bueno, hay muchos lugares expectables, te diría del 5 para el 9, que todavía pueden ser ocupados por muchos dirigentes. Uno nunca sabe, digamos, cómo termina después esa vuelta, sobre todo en dos alianzas importantes como son la del peronismo, y la del radicalismo, y el macrismo, y el juecismo, con posibilidades de que algún dirigente vaya a algún cargo ejecutivo y libere un cupo. O sea, me parece que hay mucho de eso pensando justamente en a ver si alguien se puede colar en la boleta. La que quieras. Bueno, vamos con el medio. A ver, Martín Llargora. Bueno, hombre de mi departamento San Justo, yo soy de Saturnino, María Las Piura, un pueblo muy chico, que no me escuchen qué dije. Ruta 158. Ruta 158, destrozada, ojalá que Macri, entre todas las promesas que hizo la regla. La ruta nacional. Está muy mal esa ruta hace muchos años, muy poseada. Sobre todo el tramo que va de Las Piura hasta San Francisco, donde es gobernador de Tartori, donde fue intendente dos veces. Yardora va a ser el candidato de Unión por Córdoba. Me parece que más allá de eso representa claramente la renovación. En eso el peronismo, digamos, con la autoexclusión de De La Sota, adelantó esa discusión que a lo mejor si va en el 2019 o un poco más adelante. Bueno, De La Sota decidió no participar. Yardora al principio no le gustó mucho haber quedado en esa situación. Ahora está más cómodo, parece. Sí, creía que en realidad lo estaban tirando a la jaula con los leones. Va a ser una disputa, a mi entender, y esta es una opinión personal, va a ser una disputa pareja con Cameo. Me parece que no va a haber mucha diferencia para un lado o para el otro. Yardora encarna, sí, un dirigente que puede mostrar gestión. Me parece que su principal desafío es, digamos, lograr las garantías suficientes de que el peronismo va a estar detrás de él, a broqué helado, acompañándolo. Última. Última. Coneja Valdas. Coneja Valdas, sí. Bueno, la Coneja cuando se puso por primera vez, fue el primero en Córdoba que se puso el buzo amarillo del PRO, bueno, todos decíamos, tendrá un paso fugaz, digamos, efímero por la política. 2017, muchas gracias por los presos y su prestado. Gracias por todo. Y a dirigir algún partido veterano. Prácticamente lo que decíamos todos. La verdad que ha sido capaz de moverse muy inteligentemente dentro de las estructuras del macrismo. Es un diputado que tiene un buen promedio de proyectos presentados por encima de la media de los cordobeses. Desde ese lugar, digamos, nadie lo puede cuestionar porque hay 17 que están... No, en realidad no hay 17, no. Hay 16 porque Menegri es el que más tiene. Pero de los 18, el resto, todos tienen menos proyectos presentados. Entre Menegri y Diego Mestre, en realidad. Y Diego Mestre también, es cierto. Me había olvidado de Diego Mestre, pero es verdad. Diego también es uno de los más fructíferos en la Cámara. Y como te decía, me parece que su principal mérito ha sido poder surfear toda esta interna macrista y por momentos de radicales que intentan también llevarlo y tironearlo para traer el agua para su molino. Es un tipo que está... No voy a decir una vea, pero mide muy bien las encuestas. Este es el principal dirigente, después de que haré ti con imagen positiva en la provincia. Digo, de los locales. Eso le va a dar el número uno en la boleta de Cambiemos. No tengo duda de que va a ser así. Lo que sí habrá que ver, bueno, de lo que venimos analizando y viendo en todos los últimos días, qué terminara pasando si habrá... Quien lo va a acompañar, digamos. Quien lo va a acompañar, como va a ser el reto. Pero, digamos, no hay discusión de que él es el número uno. Y me parece que sí ha cambiado su discurso, y esto para cerrar, respecto de cuando vos antes le preguntabas, ¿cuál es tu objetivo? No, la verdad que yo me quiero quedar en el Congreso. No quiero más que... Hoy un cargo ejecutivo... Hoy ya no te descarta... Es cierto que también, digo, él no podía mantener ese discurso, porque si no es muy corto y es muy poco atractivo para el electorado. Pero hoy va a hablar y te dice, yo quiero compartir por cualquier cosa. Y no te descarta, nada, en 2019, o encabezar una propuesta provincial, o ser un segundo... Compañero de fórmula. Absolutamente. Mariano, muchísimas gracias por venir. Muy buen día del periodista y, bueno, gracias por la buena onda. Te empecé a conocer ya dentro de este palo. La verdad que buena gente y queríamos tenerte también en este Onda Récord. Bueno, gracias, David. Yo también, la verdad que tengo mucha estima y respeto profesional. Y, bueno, feliz día del periodista. La verdad que ojalá sirva también para reflexionar un poco sobre la actividad que está cambiando, pero está activa como siempre y seguramente que nos dará buenos agurios. Y ojalá que le dé mucho el aguro a mucha gente que estudia y que ojalá que se abran muchas más puertas para que haya más fuentes del aguro en esto. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.